Buenos días, Manuel María Mercedes. ¿Nos escucha? ¿Nos estás escuchando? Sí, le escucho. Muy buenos días. Bienvenido a Resumen Matinal, Juan Reyes, Miguel Tavares. Usted como representante de los derechos humanos, ¿cuál es el diagnóstico a este momento del lunes 25 de lo que sucedió en la cárcel de La Victoria? Bueno, agradecer a ustedes, Resumen Matinal, por permitirnos llegar a la Secretaría Dominicana a través de ustedes. Y es como lo que durante estos tres años la Comisión de los Derechos Humanos ha venido denunciando, que es la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario dominicano, y que se reflejó en el incendio que se produjo el lunes de la semana pasada. Como ya ustedes mismos han revelado las contradicciones que han surgido como resultado del manejo de las autoridades del sistema penitenciario dominicano, representado en la Procuraduría General de la República, le ha venido dando a una situación que, transcurrido ocho días, todavía familiares, cientos de familiares, no saben a dónde ha ido a parar su familiar, es decir, su reclutro. No saben si ha sido trasladado uno de los 46 centros penitenciarios con que tiene el sistema y el país. No saben si están vivos, no saben si están muertos, porque el incendio que pudo ser evitado por las recomendaciones que se habían formulado, sin embargo no lo evitamos y esto ha demostrado la falta de operatividad, la falta de capacidad por parte de los factores del sistema, en dar una respuesta oportuna y contundente a los familiares que desde el día ocho y hoy lunes, ocho días después, todavía viven en una incertidumbre. Y debo de decir que la medida que han tomado las autoridades, no satisface a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hemos estado denunciando y que todo lo que allí pasó nosotros lo denunciamos y tenemos la prueba porque fuimos el 26 de febrero a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a una denuncia temática en donde participó el Estado, en donde participó la Comisión de los Derechos Humanos y sí comisionado de ese organismo para que me escucharan y pudieran tomar la medida que fue bien. Eso no se hizo y entonces hoy estamos lamentando esta tragedia que ha inundado y que ha mantenido vivo a la sociedad dominicana a través de ustedes y de los medios. Manuel, saber, en este caso, la decisión de destituir a la coronela, ¿obedece que quienes controlan las cárceles están sacando del medio a una persona correcta? Sí, ahí esto es posible, pero es posible porque cuando ella llega al penal, se empezaron a ejecutar cuestiones que en vez de solucionar el problema, contribuyeron a agravarlo. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se origen el problema. La dirección del sistema penitenciario había ordenado un traslado de 21 privados de libertad que eran quienes controlaban la 3, la 4 y este pabellón del patio para poder con facilidad poder continuar el negocio que significa la victoria y al que nosotros hemos denunciado de que la victoria produce de manera ilícita más de 30 millones de pesos al mes. Y ahí entonces se reparten entre todos los factores, entre todos los intervinientes de manera indenable en el negocio. Desde el tráfico de drogas, los colmados, la venta de la rifa, allí hay atarquera, allí la cafetería, la victoria, es un mercado en donde todo se cumple y todo se vende. Y entonces, esta medida que tomaron las autoridades y que lamentablemente le tocó a la coronela imponerla, ejecutarla, agravaron la situación que hoy atraviesa la victoria. Porque hemos planteado como organismo de derechos humanos la solución de la victoria está en que ya no tienen más capacidad para recibir más intentos. Un centro construido para 2.000 y hay 8.000. Y la solución de la victoria era la terminación de la paja, tal y como habíamos trabajado en la mesa penitenciaria, que a un año eso iba a desaparecer. Es decir, que la victoria que desde hace 3 décadas debió haber cabo cerrado y que todavía sigue funcionando con los grabantes de que cada día entran más que lo que sale. Finalmente, finalmente... ...se le ha ido a la salud. Juan Manuel María Mercedes... ¿Nos escucha? Manuel María Mercedes te escucha. Estamos un poco cortos con el tiempo porque entró un poco tarde con esta comunicación a través de la tecnología del sur. Bajo la condición de la victoria, ¿qué otras cárceles ustedes podrían decir que en cualquier momento tendríamos un desenlace igual, mayor o parecido al de la victoria? Todas. Mire, hay 46 centros de privación de libertad en el país. 22 están en el nuevo modelo del sistema correcional y 18 están en el viejo modelo. En esos 18, en cualquier momento puede estallar, por ejemplo, San Juan de la Madrana, por ejemplo, Paragona, El Seyo, Cotuí, entre otros puntos de privación de libertad. Porque oiga cuál es el problema, mi querido, del resumen matinal. Es que hay 26 mil privados de libertad. La Procuraduría General de la República solamente tiene capacidad para 12 mil. Hay 14 mil que la Procuraduría no sabe obtenerlo. Y entonces, por eso, el caso de la victoria, que solamente tiene capacidad con los remiendos, a 2 mil hay 8 mil. Pero esto pasa en Cotuí. Esto pasa en San Juan de la Maguana. La de San Juan de la Maguana es peor, porque se fue construida para 40. Con los remiendos que ya han hecho, podríamos tener 2 mil y 200 asignados. Hay 800. Y así, como hemos publicado, la cantidad de privados de libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que allí hay que tener fila para dormir, para su necesidad, y no hay espacio para sentir. Entonces, ¿qué nosotros estamos proponiendo? Porque sé que tenemos tiempo al presidente de la República. Que él debe declarar de emergencia el sistema penitenciario. ¿Por qué de emergencia? Que podría ser una de las soluciones. Porque quiero decir, a través del resumen matinal, que ninguna de las medidas que han tomado las autoridades, contribuye resolucionar la grave crisis que afecta el sistema penitenciario. Por eso, Clarice, y como usted decía, en cualquier momento, en fin de semana, ya en la historia, este fin de semana, se produjo otro fenomeno. Y en los demás centros penitenciarios, ¿por qué? Porque todos los centros están... Y ahora resulta que las autoridades no le han dicho a los familiares de los primeros de libertad, ellos están hablando de Traradal, a mil ocho estrellas, el final de la victoria, pero ¿para dónde? Porque es que no hay espacio, los otros centros no caben, ni un mandado. Manuel. Entonces, la zona está... Sí, Manuel, como comenzamos contra el tiempo, vamos a aprovechar para después de Semana Santa, usted nos acompaña en estudio, y poder detallar un poquitico más. Estamos contra el tiempo, sabemos que se le presentaron algunos contratiempos, y por eso no pudo estar presente. Gracias por esa radiografía, gracias por esa información, y vamos a dejar abierta la invitación para que después de Semana Santa, acá, podamos dar más detalles sobre esta situación, porque todo lo de la victoria pica y se extiende. Gracias a Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por esta participación, y toda esta información de lo que ocurre en las cárceles dominicanas. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy, en resumen, matina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!